Se dicen tantas cosas y he creado un mito al respecto, porque soy un hijo de mi pinche madre. Llevo a decir puta madre, pero no. Seguramente no. ¡Salud! ¡Miradio! ¡Miradio emocional! En verdad que... Ahora han pasado cosas maravillosas. Desde mi llegada aquí, en un área, todo lo que sucedió en Camerinos y etc. Lo sucedido, tengo aquí una semana en Chirambolandia, con ensayos y etc. Y de alguna manera, pues saboreando lo que venga. Saboreándolos de una manera maravillosa. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!